Continúa retirando papeleras y contenedores en plazas y parques. La comuna espera llegar a quitar 300 en 2023 en el marco de esta ampliación del plan piloto que comenzó en 2021. La Universidad Católica realizó un estudio en colaboración con la Intendencia que reveló que el retiro de papeleras no parece tener efecto sobre las percepciones de los ciudadanos respecto a la calidad y mantenimiento de las áreas verdes, el estado general y la limpieza de las plazas. Vamos a ver qué fue lo que arrojó concretamente este estudio y para eso recibimos a Emiliano Tealde que es doctor en Economía y autor del estudio Evaluación de Impacto del Retiro de Papeleras en Plaza de Montevideo. Emiliano, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Contanos, en primer lugar, cómo fue este estudio, cómo fue que lo diagramaron metodológicamente para responder algo que a priori parece contraintuitivo. Ustedes lo dicen mismo en la introducción del trabajo. Parece algo contraintuitivo, ¿no? Quitar papeleras y qué va a pasar eso, que eso va a quedar más limpia la plaza una vez que uno le quita la papelera. Nosotros lo que hicimos fue tomar todas las plazas que teníamos disponibles en los municipios B y C, que eran los municipios donde la Intendencia quería implementar este plan piloto, quería hacer esta evaluación. Y de las 60 plazas que hay, que son pequeñas o medianas, en esos dos municipios, había 36 que tenían papeleras. Había 24 que ya no tenían papeleras, teníamos que sacarlas del estudio. Y lo que hicimos fue esas 36 plazas que teníamos, las emparejamos en plazas similares, por sus características, fueran plazas parecidas. Y tomamos 18 que le sacamos la papelera y 18 que le dejamos la papelera. Hicimos una primera ola ahí de visitas a estas plazas y medimos cuántos residuos tenían, medimos también las percepciones de la gente. Y en una segunda ola, una visita posterior, cuando ya habíamos quitado las papeleras de estas 18 plazas que les comentaba, volvimos a tomar las mismas medidas y medimos cómo evolucionó la cantidad de residuos y las percepciones de las personas en las plazas tratadas, en las que sacamos las papeleras, con respecto a las que no sacamos las papeleras. Y lo que encontramos fue básicamente que en cuanto a las percepciones, no hay cambios sustantivos en cómo la gente percibe la calidad del espacio, la limpieza del espacio, de la infraestructura y de las áreas verdes. Y por otro lado, que encontramos una caída de la cantidad de residuos, tanto pequeños como grandes, en las plazas donde no hay papeleras, que es lo más contraintuitivo, digamos, en todo esto, ¿no? Que un saco a la papelera le aumenta el costo a las personas de llevar, de caminar a un lugar donde encontrar, donde depositar el residuo, y ahora el lugar está más limpio. Es lo que encontramos en este estudio. No, te iba a decir, porque algo que se estaba viendo, yo lo he visto en algún lugar, es que lo que sí aparece, por ejemplo, y esto no es responsabilidad de la intendencia, digamos, es del usuario que es chancho, básicamente, pero las personas que sacan a pasear a sus perros y llevan la bolsa para recoger la materia del perro, después la dejan tirada. Antes estaba sin bolsa, tremendo, pero ahora está además con la bolsa, tirada en el piso, en el pasto. Bueno, ¿eso lo han visto? Nosotros, digamos, no podemos saber exactamente los mecanismos que están atrás de esto, como que deberíamos de repente hacer un estudio algo diferente. Nosotros tenemos algunos elementos que nos permiten pensar que puede ser, por un lado, que la gente hace un mal uso de las papeleras, ¿no? O sea, pone cosas en las papeleras que no corresponden. Como este caso. Como este caso, después terminan al lado, ¿verdad? Y por otro, que tenemos un cierto problema de urugadores, en alguna de estas plazas al menos. Entonces, como tengo la posibilidad de extraer un residuo de la papelera, lo hago y después queda desparramado. Son dos elementos que tenemos ahí como compitiendo y no sabemos exactamente cuál de los dos. Entonces, a ver, para repasar, ustedes tenían 36 plazas en esos municipios donde se estaba haciendo. Midieron, en los 36, retiraron las papeleras de 18 y volvieron a medir. Exacto. La medición se hacía consulta a la gente y, a su vez, midiendo los residuos que encontraban ustedes mismos. ¿Salían a contar residuos? Sí, fue. Por un lado, le hacíamos preguntas a la gente. Nosotros contamos con un grupo de estudiantes. La Universidad Católica tiene un centro metodológico que nos permite, digamos, apoyar el trabajo de investigadores cuando hacemos este tipo de trabajos. Y lo que contamos fue con un grupo de 10 estudiantes que los dividimos en cinco parejas que iban a visitar las plazas. Íbamos a sacar fotos de los residuos que había en las plazas y luego las contábamos en un trabajo de contabilización que tuvieron que hacer otros estudiantes que fue de procesar esa información que había en las fotos. La primera ola de visitas fue entre junio y septiembre del año pasado y la segunda fue entre noviembre y enero. Pero sí, tenemos unas 3.000 fotos de las visitas a las plazas. 3.000 fotos de basura en las plazas. De basura, de basura. ¿Y esta iniciativa se apoya en alguna ciudad puntera en el mundo que haya utilizado el mismo mecanismo y haya dado buenos resultados? La Intendencia de Montevideo tiene algunas experiencias de otras ciudades que observa, digamos, pero no es algo que esté reproduciendo exactamente lo que está haciendo el trabajo. Por ejemplo, la ciudad de Londrina, en Brasil, es una ciudad que la Intendencia de Montevideo la mira como una experiencia en cuanto a limpieza de la ciudad con ejemplos a tomar. Pero no es algo que se esté reproduciendo exactamente de lo que está en algún otro lugar. O sea, es un invento original. No sé si calificarlo de esa manera, pero no es que nos hayan dicho, bueno, esto lo hicieron en tal lugar, vamos a reproducir. ¿Y cómo analizaron otros, por ejemplo, cada cuánto pasa la Intendencia de limpiar la plaza? Porque, por ejemplo, decíamos, si la papelera se tira todo para afuera y la Intendencia demora, no sé, dos semanas en visitar esa plaza, va a haber mugre en la plaza. No es culpa de la papelera. Ahora, si no hay papelera, la gente tira, como dice Paula, en el piso, pero la Intendencia pasa todos los días para estar más limpia, y no es por la ausencia de la papelera, es porque pasan todos los días y te pasaban dos semanas. ¿Me explico? ¿Analizaron esos otros factores, cómo se cruzan? Sí, sí, la idea de estos, que, como les decía, era comparar plazas que son similares, en particular también ese tipo de características, o sea, las que son de control y de tratamiento son plazas similares también en ese tipo. Pero no cambió, si se sacó la papelera y no cambió nada más. No cambió nada más. Eso fue algo que es parte del diseño, es un punto importante. Lo único que cambió fue que le sacaban las papeleras a estas plazas de tratamiento. ¿La idea es replicar esto de ahora en adelante en otras plazas, o van a esperar cómo sigue funcionando? Creo que es un proyecto que la Intendencia, tengo entendido, que lo toma como un insumo para seguir diseñando políticas en otros lugares de la ciudad. ¿Encontraron alguna diferencia en el tipo de residuo? Porque vi que los clasificaban en pequeños, medianos, grandes, y bueno, capaz que la medida de sacar las papeleras tiene efecto sobre unos más que sobre otros. Bueno, tenía un efecto muy fuerte sobre los residuos pequeños, y también tiene un efecto fuerte. Pequeño del Sol, el que te podés guardar en el bolsillo, por ejemplo. Exactamente. El papel del caramelo. El papel del caramelo, el papelito, ¿no? El papelito que ha tirado, ese tiene un efecto muy fuerte. Y un efecto fuerte también sobre lo que son acumulaciones de residuos, ¿no? Que muchas veces uno asocia esas acumulaciones de residuos con personas que dejan sus cosas ahí, porque ahí viene la plaza, porque están cerca, porque lo que sea. También sobre ese tipo de acumulación encontramos un efecto de que encontramos menos. Sobre los grandes. Sobre los grandes. Entonces, sobre el que encontraron menos efecto fue sobre los medianos, o ahí encontraron más incluso. Encontramos menos. Se concentra en los bien chicos y en los bien grandes, donde tenemos ese efecto de caída de los residuos. O sea que las plazas están más limpias. Las plazas están más limpias, tienen menos residuos. La percepción, la gente, digamos, la percepción no empeora la reflexión de la gente sobre la limpieza. O sea, tampoco mejora. Tampoco mejora, ¿no? O sea, en definitiva, lo podés ver por el otro lado. O sea, sacar o dejar las papeleras es inocuo. Para la percepción. Para la percepción ciudadana. Y para la cantidad de los residuos. No, cae, claro. Cae. O sea, también ahí hay algo interesante analizar de cómo se mueve la percepción con la cantidad de residuos. Con la cantidad de, sí. La percepción de la... La opinión de la gente ante lo que ve, digo, que tal. Como que otro tema. ¿Y eso hay alguna explicación que dé la literatura respecto a eso? Que la percepción se mueve más lenta que la realidad de la plaza, por ejemplo. Sí, puede ser. Nosotros nos sorprendió que dentro de los... Porque les preguntamos varias cosas sobre percepciones a las personas. Y hay como cierto deterioro en la percepción de la calidad de la plaza. Un pequeño efecto, un efecto muy chico en la percepción un poquito peor de la calidad de la plaza, de la calidad de la infraestructura. Entonces, como... ¿Y eso en relación a cuándo? En la segunda ola, digamos, hay un empeoramiento en la... A partir del quitar las papeleras hay un empeoramiento en la percepción de la calidad de la infraestructura. ¿No? Este... Lo cual, bueno, supongo que la gente asocia el tener una papelera con calidad de la infraestructura. Está... Será esa la explicación, digamos. Es curioso porque no llega a verse en la limpieza. En la limpieza. Pero, ¿se quitan las papeleras y hay contenedores en la plaza cercana? Porque lo intuitivo es ir a buscar dónde tirás lo que quita menetar a la plaza, por ejemplo. En algunos, estas plazas, como les decía, las que están emparejadas con el control de tratamiento son similares en eso. O sea, estamos comparando plazas que tienen contenedor ¿Cuántos? Con otras que no tienen contenedor. Entre ellas, digamos. Siempre, nunca hay una que tiene el contenedor y otra que no. ¿Ok? Así que eso no debería ser un atributo que nos está afectando los resultados. Y cuando hablamos de que mejora la limpieza, ¿quedan limpias o quedan sucias pero menos sucias? No, quedan menos sucias. Menos sucias. Son cosas que tienen. Algo de residuos tienen. ¿Algo que les haya llamado la atención del registro que hicieron esas 3.000 fotos de basura en las plazas? Había algunos residuos que se repetían muchísimo, ¿no? Uno era el papelito de caramelo otro después hay como una las colillas de cigarrillos eran como es algo creo que en todas las plazas va a haber colillas de cigarrillos un tapiz de cigarrillos Bueno, lo que pasa es que ahí hay otra discusión que imagino que no entró particularmente en el estudio de ustedes y es que el fumador o muchos fumadores no entienden la colilla de cigarrillos como un residuo o sea, gente que se enoja si ve a alguien tirando un papel pero que tira el cigarrillo cuando fuma afuera ahí hay como un tema de cómo etiquetás o cómo taggeás qué es la colilla del cigarrillo Exacto Pero la colilla de todas formas con papelera o sin papelera no la tirás a la papelera Bueno, podés apagar la colilla y tirarla a la papelera Bueno Te la podés llevar Poder llevarte podés hacer un montón de cosas pero en general no se hace Ok Sí, sí ¿Hay alguna línea de investigación que se abra a futuro en relación a este tema? Bueno, sí se pueden por ejemplo este tipo de elementos que ustedes preguntaban cuál es el mecanismo que está un poco por detrás es la gente que hurga la diferencia es la gente que se lo guarda ¿hay alguna diferencia entre si tengo contenedores o no contenedores como mi correlación a eso? Digo, se abren una serie de preguntas en cuanto a esto que creo que van por esa línea que van avanzando O sea, entonces para pasar en raya digamos las dos cosas que pudieron detectar es sacar las papeleras reduce la cantidad de residuos por lo menos los chicos y los grandes no modifica por lo menos en el primer momento la percepción de la gente sobre la limpieza de la plaza Exacto Bien Emiliano, te darle muchísimas gracias Gracias a ustedes Muchas gracias Ahora cuando son las 9 y 43 vamos a ver cómo sigue Gracias a ustedes